Padre mío, te vengo a pedir Jesús, que tú me ayudes, gracias por ayudarme a Dios mío en esta nueva grabación Dime que ayudes a mis hermanos, amigos que están en la enfermedad, tú serás su fortaleza, ayúdanos a su amor Tú eres la rosa de Saru, el lirio de los valles Tú eres mi oscuro, eres mi fortaleza, mi pronto auxilio, las tribulaciones Tú eres mi amigo cuando yo estoy solo, eres mi fuerza para poder vencer Tú eres mi oscuro, eres mi fortaleza, mi pronto auxilio, las tribulaciones Tú eres mi oscuro, eres mi fortaleza, mi pronto auxilio, las tribulaciones Señor, Señor, solo te pido que no me dejes, ayúdanos a Dios Tú eres mi oscuro, eres mi fortaleza, mi pronto auxilio, las tribulaciones Tú eres mi oscuro, eres mi abril, tú eres mi abril, cuando tengo frío, eres el agua cuando tengo sed Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza Mi pronto auxilio en las tribulaciones Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza Mi pronto auxilio en las tribulaciones Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza Mi pronto auxilio en las tribulaciones Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza Mi pronto auxilio en las tribulaciones Solo ayúdanos Jesús No me dejes en los caminos, Padre La fuerza de aquel que está caído, aquel que está en una enfermedad Aquel que está desesperado, posiblemente desansiado por la ciencia médica Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza Mi pronto auxilio en las tribulaciones Mi pronto auxilio en las tribulaciones